¿Se te perdieron las llaves? ¿Le falta un botón a tu play? ¿Buscas un anillo para tu flaca? ¡No lo mandes a hacer! ¡No lo busques en internet! ¡Imprímelo en 3D! ¡Hola! Soy David y hoy te mostraré la ingeniería oculta de las impresoras 3D. ¿Pero qué tipo de brujería es esta? Seguro te estás preguntando, ¿cómo hace para imprimir sin tinta? ¿Cómo se mueve? ¿Qué tipo de materiales usa? Todo esto y más te lo cuento en 1, 2, 3. 1. El secreto está en las capas. Imprimir en 3D es como juntar todas las tajadas de un jamón y armar el molde de regreso. ¿Entendiste? Imagínate un avión y córtalo en mil, no, tres mil tajadas y vuélvelo a juntar capa por capa. Ya, eso es lo que hace nuestra impresora 3D. El secreto está en el cabezal extrusor. Extrusor. Que está movido por motores de posición ultra preciso que dibujan cualquier objeto capa por capa. A mayores capas, mayor resolución y mejor acabado. 2. Todo comienza con un .STL. ¿Punto qué? Así como tus fotos están en .jpg, los archivos de impresión 3D están en .stl o Standard Triangle Language, que nos da la información del objeto imprimido. Y además nos brinda un código G que le da las coordenadas al cabezal para que sepa por dónde moverse a la centésima de milímetro. Como un GPS. En thinkiverse.com encontrarás STLs de todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Quieres una estatua tuya? Escáneate y tendrás un archivo de ti mismo. Súbelo y muéstrale tu cara al mundo. 3. Nos ponemos material. La típica impresora 3D casera comienza en mil dólares. E imprime con PLA. Un rollo de plástico biodegradable de almidón de maíz. Existen muchos más materiales, como el nylon y el PET. Pero lo mejor es que hoy puedes imprimir hasta con metales. Y escúchalo bien, con tejido humano. Buenas, ingeniero. Este, me imprimí una orejita, pez porfa. Qué nervios. Qué cool que son las impresoras 3D. ¿Quieres imprimir algo para verlo en el próximo capítulo? Pídelo aquí, usando el hashtag IngenieríaOcultaUPC. ¡Chao! ¡Chao!